¿Cuáles son los anteriores? Pues estamos todo el tiempo en la playa y vemos que sube mucho la marea, que está destruyendo los restaurantes, las bardas que se encuentran a la orilla de la playa. Entonces todo esto estamos checándolo nosotros también. Bueno, aparte llevamos demasiados rescates diría yo a comparación con otros años. Ahorita llevamos 83 personas rescatadas en lo que va el periodo vacacional. Entonces todavía nos falta un mes. Entonces yo diría que es bastante, pues esto aunado también a la apertura de la carretera, los puentes, los accesos que hay, que antes no existían, de Durango, Chihuahua, Zacatecas, con Mazatlán. Entonces ahorita pues tenemos bastante auge, tenemos bastante turismo y esto aunado a eso que hay gente que no sigue las indicaciones, no tiene conocimiento del mar, pues la fuerza que tiene la ola o una corriente. Y todo eso para, por eso estamos nosotros al pendiente de la gente para que no vaya a suceder ni un accidente. ¿Y cuáles son los lugares más peligrosos, las playas más peligrosas de Mazatlán? Bueno, tenemos considerado nosotros aquí desde los lobos marinos hasta el Valentino, que son áreas, mar abierto le llamamos nosotros, con corrientes fuertes, oleajes fuertes. Como ustedes pueden constatar en esta parte pues son fuertes, es fuerte el oleaje, son fuertes las corrientes. Entonces un poco allá en Playa Brujas y cuando se pone fuerte la manejada pues de hecho si hay necesidad cerramos las playas.